¡Suscríbete al canal! Así que me llegaron muchos mensajes sobre qué opinaba del video E incluso mensajes de Oye, ¿estás bien? Sí De hecho acabo de subir una historia hace 3 segundos Me llegaron muchas notificaciones Al parecer obviamente es un canal y un video que vieron muchas personas Y que me están pidiendo reacción de esto Que vea qué es lo que están diciendo, ¿no? Y nunca había hecho esto Pero quise que fuera realmente natural todo esto Así que no he visto ni un segundo del video No sé ni qué dice No sé si es bueno, no sé si es mal Así que vamos a ver qué dice Famosísimo video de mi muerte Algo así, ¿no? Y te salen chingas el canal, ¿eh? A ver Whatever Tomorrow murió Que bueno, es trucos Que los youtubers usamos para que YouTube no nos desmonetice Entonces usan ahí una diéresis arriba Pero Whatever Tomorrow murió Que dice 2007-2018 Tengo 11 años Me veo más grande, pero tengo... No, pues supongo que se refieren a algo así como del canal A ver, vamos a darle click Whatever Tomorrow murió Ayer me reuní con unos amigos con los cuales no había hablado en años Es así que empezamos a recordar anécdotas Y nos pusimos al corriente en nuestras vidas En cierto momento de la plática, uno de ellos comentó Que yo hago videos en YouTube Me empezaron a preguntar muchas cosas Pero la que más me impactó Es cuando uno de ellos me preguntó cómo había muerto Whatever Tomorrow Yo me quedé asombrado No mames, yo no sabía que me había muerto Inmediatamente busqué en Google si era verdad la noticia Y no, no aparecía nada Entonces le pregunté a mi amigo por qué decía que Whatever Tomorrow había muerto A lo que él me comentó que lo había... Bueno, por lo menos puso buenas fotos, ¿no? Donde me veo Hasta sin la cicatriz me veo, imagínate Y fue así que le mostré que lo que me había dicho era completamente falso Ya que Gabo había publicado recientemente En ese momento alguien me preguntó si Whatever era mi amigo A lo que respondí que no Que ni siquiera lo había visto en persona en mi vida Entonces me preguntaron ¿Por qué me había impactado tanto la noticia de la muerte de Whatever Tomorrow? Me quedé callado unos instantes Y luego le respondí Porque Whatever Tomorrow era uno de los youtubers más importantes Y que gracias... Dice que yo era de los youtubers Más y... Y esto era cuando el crew... Entonces, que otro de mis amigos me preguntó Si Whatever Tomorrow seguía subiendo videos Ya que dijo que tenía años de no haber visto uno Los otros comentaron lo mismo Una de mis amigas entonces dijo Que cuando íbamos en la prepa Ella no se perdía ni uno solo de los videos de Whatever Tomorrow Después dejó de verlo Y que actualmente, aunque veía muchos videos en YouTube Tenía ya mucho tiempo que ya no había visto ningún video de Whatever Yo entonces respondí que sí Que Whatever Tomorrow seguía haciendo videos Después de eso, cambiaron el tema ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y hoy les voy a contar una cosa que casi nadie sabe No sé qué cosa va a contar Espero que no sea que se acostó conmigo por suscriptores Porque eso no es cierto Hay gente que sí, pero yo a él en serio no Una de las razones por las cuales yo hago videos en YouTube Y existe tu Cosmópolis Fue Whatever Tomorrow Me acuerdo que un día, hace muchos años Un amigo y yo estábamos esperando que llegaran los demás Y realmente nos encontrábamos muy aburridos Entonces, él me preguntó si había visto un videoblog de Whatever Esto en YouTube Yo le comenté que no, que qué era eso Y cómo diablo se comía A lo que él se comenzó a reír Es así que sacó su celular Buscó Whatever Tomorrow Y todavía hoy me acuerdo El primer video que vi de Whatever Fue el primer día de clase Hermano, ese video es un videazo Un videazo Cuando daba gracia Cuando tenía chispas Es más, hasta tenía pelo, imagínense Al principio lo vi con duda Pero después me empecé a reír mucho Me recordó a los monólogos de Adal Ramones En el programa de Otro Rollo Solo que Whatever le daba un toque muy especial Recuerdo que ese día No solo vi un video de Whatever Sino muchos Y a partir de ahí Me volví su fan Proxima altación Whatever Tomorrow Esa es mi voz, por si no saben Esa es mi voz modificada Siempre, siempre en los intros No parece Pero es mi voz Proxima estación Whatever Tomorrow Obviamente se modifica Se pone un poco de pitch Se pone eco Y ya no parece Bueno, el tururú Se lo hacía antes Pero ya después Pusimos el sonido real Proxima estación Whatever Tomorrow Hey, qué pedo cachorros ¿Cómo están? Espero que sean muy bien Tanto que cada vez que subía video No me lo perdía Obviamente en esa época No solo descubría a Whatever Tomorrow También a todo su crew Al güero A Luisito Rey A Fede el Lobo A todo el crew ¿Ese no es el crew? ¿Solos no? Todo se derrumbó Cristian y A Israel Luego de eso Descubrí otros canales Los cuales también me encantaron Como No me reviento No me re qué La tiradera La tiradera La polémica Aún así Seguí siendo fiel A todo lo que hacía Whatever Tomorrow Sobre todo cuando salió su serie Vida Cruel Que mostraba con humor negro La vida de él Y su crew Tanto me fascinaba Lo que hacía Whatever Tomorrow Que un día dije Yo quiero hacer Lo mismo que hace él Y fue entonces Que empecé a hacer videos En YouTube Los cuales al principio Debo ser honesto Daban asco Y nadie los veía Ahora bien Mientras yo intentaba Hacer videos en YouTube Aún así seguía siendo Seguidor de Whatever Y me iba enterando De todos sus escándalos Como que fue estafado Y casi pierde hasta el nombre Y como abandonó Casi todo Para seguir su sueño De jugar futbol Pero tres minutos Lo valieron Tres minutos Estar ahí Este Así que yo lo seguí Cuando viajó por el mundo Cuando quitó Todos los videos De su canal Cuando había una gran rivalidad Entre el crew De Whatever Tomorrow Y el de No me revientes En fin Para que se den una idea A tal grado Yo apoyaba a Whatever Que cuando casi pierde el canal Hice un video Donde salía en las calles Y le pedí a la gente Que le mandara Buena vibra A Whatever No lo vi hermano Pero gracias 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 Un gran fan De Whatever Tomorrow Y de todo su trabajo Y no solo veía Lo de su canal principal Sino también seguía Sus otros canales Como Cámara Gabo Y W2M Club Pero como el tiempo Fue pasando También poco a poco Mis gustos fueron cambiando Ay si maduraste No mames wey Que contenido cabrón El mío Ya Un día simplemente Dejé de ver A Whatever Tomorrow No por una razón En particular Sino simplemente Porque empecé A ver otras cosas Pasó el tiempo Tal vez años Y entonces vi en tendencias Un video del llamado Adiós Me retiro de aquí La verdad me llamó Mucho la atención Y lo vi En él decía Que se iba a su canal Y abriría otro Al principio No lo creí Ya que antes Whatever se había despedido De YouTube Y no era cierto No, 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 no Nunca me he despedido De YouTube Nunca he dicho Adiós YouTube Nunca, nunca, nunca Jamás Jamás, jamás He dicho Que no me parece La plataforma Y que quizá Me vaya O a lo mejor He hecho bromas Y he usado Como claramente También acá Murió Whatever Tomorrow Como clickbait Si un día me llego A morir En realidad Y Cosmopolis pone Murió Whatever Tomorrow La gente Decía Ay, antes ya Has usado No, bueno Será clickbait Al final Así se funciona Este pete Pero jamás Lo he dicho Así real Bye YouTube Bye Whatever Tomorrow Jamás Pero con el paso De los días Me di cuenta Que sí hablaba en serio Entonces Reflexionando Después de la plática Con mis amigos Caí en la verdad Era real Whatever Tomorrow Se había muerto Y así También Se había ido Parte de mi niñez Y de mi juventud Porque yo Como muchos otros Crecimos disfrutando De Whatever Tomorrow Además Gracias a él Como a otros youtubers Que iniciaron la plataforma De YouTube Tu Cosmopolis Había nacido Y existía Ahora bien Whatever se fue Pero Gabriel Montiel Gabo Gaborever Continúa con un nuevo canal Y un nuevo concepto La verdad En lo personal Admiro el valor Tan grande Que tuvo Gabriel Para dejarlo todo Gracias hermano Gracias Gracias La admiración es mutua Yo sigo todos tus videos Hermano Nada pero gracias por las palabras No es fácil Ahí vamos Wey Sabes que los videos Les va de la vez Como muchos canales También con muchísimos Más suscriptores Y muchas más visitas Y así Pero es algo Que a mí me tiene contento Me tiene feliz Porque inspira Me motiva Mejorar Hacer las cosas Diferentes Hacer las cosas Mejor Ahí va Poco a poco Se ve muy fácil Pero lo que hizo Él como Whatever Tomorrow Fue algo épico Obvio no lo hizo solo Tuvo un gran equipo Su crew El cual hoy en día También hacen cosas Muy geniales Pero obvio Whatever Representaba a todos ellos Es así que yo espero De corazón Que le vaya muy bien A Gabo Y no dudo Que en poco tiempo Rebasará los éxitos Que tuvo con su canal De Whatever Tomorrow En verdad recomiendo Su nuevo canal Gaborever Y creo que todos Los que disfrutamos A Whatever Tomorrow Deberíamos de darle Una nueva oportunidad Muchas gracias 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 Cosmópolis Por tus bonitas palabras En serio Muchas gracias Hermanazo Te digo No sabía Que iba el video Pero te agradezco Mucho las palabras Te agradezco mucho El que le digas A tu público Que igual Hay videos que tiene más Que tiene menos visitas Pero este video Pues le ha ido bien Y me está sirviendo También para que vayan A mi canal Y te agradezco mucho Hermanazo No tengo el gusto De conocerte Pero seguramente Después nos conoceremos En este video Agradezco lo que Whatever Tomorrow Hizo por mi Ya que en más de una ocasión Me robó una sonrisa Gracias Whatever Tomorrow De corazón Muchas gracias Lo he puesto rico Agradezco mucho el video Porque no me está tirando mierda Porque me está tirando buena onda Porque se está asincerando Y bueno También unas buenas palabras De apoyo Siempre Siempre se agradecen Sea quien sea A lo mejor Pues yo fui Quien inició Algo dentro De muchas personas Para poder hacer videos Para que la gente Se motivara a hacer videos Agradezco mucho Que hayan bajado En sus canales Y que hoy sean lo que son Como este canal Que tiene bastantes suscriptores Y bastantes videos Y quiero decirles que Pues la admiración es mutua Porque ustedes empezaron Hace mucho También Y muchos canales Han logrado Lo que yo no pude lograr Ni tan poco tiempo Claro Son tiempos diferentes Circunstancias diferentes Pero bueno La admiración es mutua Y te agradezco mucho Tus palabras Gente pues acá andamos En este canal Dándole Echándole ganas Echándole todo lo que se pueda A este canal Mostrando más Otra parte Que siempre ha existido Pero dejé un poco de lado Por hacer las cosas Como más técnicas Más Y que es pues yo Los videos que he subido A este canal Creo que han visto Que han sido un poco Más personales Más O sea como De Gabriel Que no estoy como En una onda De Werber se murió ¿No? Como dice este video Y que pueden pensar Muchos de Ya no existe Whatever Y nadie me diga Whatever Ahora soy Gabriel Wey Si me dices Whatever Me dices Gabo Me dices Como tú quieras Wey Me da igual Pero la etapa De Werber tu morro Ahí sí quedó Wey ¿No? Ahora pues viene Esta nueva etapa Que está empezando Empezó hace mes y medio Dos meses Ya El canal va bien Con unos videos Mejor que otros Pero ahí vamos Poco a poco Y les agradezco Un chingo Les mando un gran abrazo Suscríbanse al canal Píquenle en la campanita Aunque sea innecesario A lo mejor piensan eso Pero píquenle Porque si no Youtube no les avisa Si de por sí A veces no avisa Denle like a este video Y si ustedes no conocen A Cosmopolis Pues vayan a checarlo Tiene más videos Y te agradezco mucho Hermano Recuerden que estoy en Twitch Estoy más allá Que acá Últimamente En 5 o 6 horas Estoy ahí en vivo diario Así que nos vemos por allá Para que se pasen Y la pasemos chido Platiquemos Más personal Más acá Y acá Y acá Y acá Dale cuídense mucho hermanos Un abrazo Bye Chau Chau